Hola amigos, bienvenidos a este breve video de Estudios 5 a 8, hoy les quiero mostrar cómo cortar tarugos o bolos, cilindros largos a partir de un palo. Este es un palo cuadrado, lo monté aquí en mi taladro y voy a usar este cortador que me regaló mi esposa hace un par de cumpleaños con una cuchilla curva. Este es de 3 octavos de pulgada y no tengo nada que ver con esta empresa, me gustan mucho sus productos y los uso mucho, lo compré por internet a Livali Tools, a Veritas y es tan sencillo como meterlo aquí y esto se puede hacer a mano pero con el taladro es mucho más sencillo y si el palo está así cortico y no me va a hacer mucha fuerza no hay ningún problema de que me vaya a hacer daño, prefiero hacerlo con guantes, simplemente me pongo los guantes, prendo el taladro y es como tajar un gran lápiz Listo, ahí llega hasta arriba Ahora quito el palito del taladro y para terminar con esta puntica que todavía me queda cuadrada simplemente lo hago a mano, es cuestión de meterlo y tajar un lápiz. Esto obviamente es mucho más fácil de hacer en el taladro, por eso lo hago en el taladro. Y este mismo dispositivo sirve para hacer espigas redondas, espigas cónicas que se usan para hacer butacos Listo, ya tengo un gran tarugo que se hace muy rápidamente usando el taladro de banco Esto se puede reemplazar, pero uno puede hacer uno un poco más manualito de hechizo, hay un video muy bonito de este señor canadiense de Woodgears de cómo hacer uno con un bloque de madera Y se puede reemplazar también por una lámina con huecos de distintos tamaños Y ese si no es tan fácil se lo usa bajando esto y prensando la lámina aquí abajo Así que así podemos hacer fácil y rápidamente un bolillo, un tarugo, un cilindro largo de madera usando esta herramienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!